Es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros, fue un camino bueno en mi vida, tenía la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al Prezi, que hace mucho tiempo, como he dicho antes, tenía apenas 21 años, fui a mi casa con mis padres y cuando te vi he dicho es el hombre que ha traído a Zizou, a Ronaldo y ahora me quiere en su equipo, entonces muchísimas gracias por eso. Nunca voy a olvidar el Real Madrid porque es imposible, porque es el mejor club del mundo, de la historia, no hay más, pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Pero el más importante para mí es que he hecho lo que he ganado aquí en el Madrid, como he dicho antes, como un niño y es el más importante. La conciencia de haber entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores delanteros, no un delantero, un futbolista completo, una persona muy amable, muy humilde, muy serio. Es claro que en su despedida no podemos estar contentos, pero tenemos que respetar su decisión, se ha logrado el derecho de elegir lo que quiere hacer y creo que yo, como todos, solo agradecerlo por lo que ha hecho, por lo que ha sido capaz de hacer en este club, que ha sido algo... Gracias. Gracias. Gracias.